El Evangelio de San Marcos En la ciudad de Cafarnaúm, el día sábado, entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó, cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Maravilloso. Con el bautismo, lo veíamos ayer, Jesús inicia su vida pública. Y es lo que ya empieza a narrarnos el Evangelio de San Marcos. Es que iniciamos ya un recorrido en compañía del Evangelio de San Marcos, que nos va a ir mostrando la vida pública de Jesús. Y ya nos muestra a Jesús en su vida pública. Y mira qué hace Jesús. Jesús comienza, comienza cómo? Liberando al hombre de su mal. Y por eso a un hombre lo libera del pecado y del demonio, de las garras del mal. Es lo que Jesús quiere hacer contigo y conmigo y con todos. Liberarnos de todo mal. Quitarnos la garra del mal. Por eso el mismo demonio confiesa, sea que has venido a derrotarnos, a liberarnos. Y por eso Jesús le dice a aquel hombre, cállate, demonio, y sal y deja libre a este hombre. Y el hombre queda libre. Es que somos hijos de Dios. Esto entonces da gozo con paz. Nosotros somos personas que vivimos en el gozo. El cristiano debe vivir en gozo, pero con la paz. No un gozo que se está abierto y que por lo tanto se convierte en mentira y en placeres toscos y tontos. No, es un gozo, pero en la paz del corazón. Él quiere vernos siempre contentos como un padre desea ver a su hijo. Y por eso el Señor cuando ve a este hombre atormentado por el demonio y por el mal y por el pecado, lo libera y lo vuelve contento. Es lo que el Señor quiere contigo y conmigo. Que sigamos contentos el camino de la vida. A pesar de las vicisitudes, dificultades y oscuridades y problemas, dejemos que Él entonces nos libere, que Él nos dé su paz. Una buena compesión nos trae tanta paz. ¿Cuánto hace que tú no regalas tus pecados a Jesús para que Él te perdone, como a este hombre del Evangelio, para que Él te libere y para que Él te haga feliz en la paz del corazón? Señor Jesús, que como a este hombre, tu mano siga liberándonos de todo mal y pecado y dándonos gozo en la paz del corazón. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.